Bienvenidos a Jardineando con una Dominicana. Si quieres saber cómo puedes conservar por más tiempo saludable y super florada esta planta llamada Portulaca, Verdolaga, Amor de un Rato o Flor de Seda, quédate y te lo cuento en este video. Esta planta es muy sencilla de cuidar. Como su nombre lo dice, Amor de un Rato es debido a que sus flores solamente se abren en la mañana cuando le da el sol y se cierran cuando el sol se oculta. Por eso le dicen Amor de un Rato porque sus flores no duran más que un solo día. Pero a lo que vinimos a sus cuidados, existen dos variedades de Verdolaga o Portulaca y esta es una de ellas y son las que se consumen como infusión para adoptar de ellas sus beneficios. Miren para que la sepan identificar, esta es solamente una florecita amarilla y sus semillas ahí. Y también tenemos las que son uso ornamentales que son estas. Estas son las que nosotros usamos como ornamentales, no para consumo, ni a través de té, ni a través de comida. Los cuidados de esta planta son sumamente sencillos. Y vamos a comenzar a hablar primeramente por la tierra o el sustrato donde ella debe de ir sembrada. El sustrato perfecto que yo recomendaría para esta planta sería uno arenoso. O sea, arena con algún tipo de materia orgánica, ya sea gallinaza, compost o también podría ser algún tipo de desecho orgánico. Otra cosa importante es el riego. El riego es sumamente importante en todas las plantas. Si se sabe dar un buen riego a las plantas, esto podría beneficiarle y no causar ningún tipo de daño. ¿Y cómo podría causar algún tipo de daño el riego de las plantas? Bueno, un riego en exceso podría causar prodigión y también ciertas plagas o enfermedades en las raíces y tierras de la misma. Yo recomiendo que solamente se haga un riego cuando la planta lo amerite. O sea, cuando su sustrato esté seco y ella le esté diciendo a usted que ya necesita un riego. Especialmente en verano que es cuando ellas más florean, ya que ellas florean en tiempos cálidos. En ese caso, si usted la tiene en un lugar que le da más de 4 o 5 horas de sol, haga dos riegos por lo menos por día. Porque el agua y la humedad se evaporará muy rápido. Así que haga un riego temprano en la mañana y uno en la tardecita para que refresque. Pero esto solamente es en verano. En los tiempos de primavera e invierno, ya ahí en otoño no tendría esa necesidad de hacer tantos riegos. Y va a depender también del lugar donde usted viva. Hay lugares que son más cálidos que otros. En mi caso, mi país tiene un clima tropical y en verano las temperaturas llegan hasta los 35 grados Celsius. Un punto muy importante es sobre sus enfermedades. Te voy a contar en mi experiencia lo que a mí me pasó con ella y cómo pude solucionarlo. En una ocasión yo salí a ver mis plantas como de costumbre, lo normal, achicarlas, regarlas. Y me encontré con que tenía como una pelucilla blanca en todos los tallos. Y muchas de ellas estaban como llenas también. Y fue de un día para otro. Yo me sorprendí y comencé a buscar a ver qué era eso. Y cuando lo chequé, era algo así, parecido así como le estoy mostrando ahora en la imagen. Cuando lo investigué, era algo que se llama cochinilla algodonosa. Y eso es muy peligroso para nuestras plantas. Así que comencé a hacer agua de jabón, a tirársela en la tardecita porque no quería que mis plantas se quemaran. Y entonces no vi mucha solución a eso y busqué un fungicida químico, que lo que cuenta aquí, lo que cuenta es como dos dólares y medio, por así decirlo. Y eso sí me funcionó. Ahora lo que hago son algunas fumigaciones preventivas y así evito que mis plantas se enfermen. En cuanto a la ubicación, es bueno ponerla donde le dé el sol por lo menos cuatro a cinco horas. Pero si usted vive en un lugar muy cálido o muy caliente, es bueno que lo ponga en un lugar donde reciba también sombra porque a ella le gusta la humedad, pero también le gusta la calidez. Un truquito que quiero contarte, como siempre, es para hacer que se mantengan siempre verdecitas así y floreadas. ¿Qué es lo que vas a hacer? Coge el tallito de floración que ya pasó y lo cortas casi desde abajo para que te ramifique y saque más capullo de floración. Espero te haya gustado el video. Si así ha sido, no olvides dejarnos un like y suscribirte y activar la campanita. Sigue en nuestras redes sociales y nos vemos en la próxima. Bye.